Aficionados hípicos, bienvenidos a la carrera del día a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana. Les saluda Roberto El Potos Rodríguez. En esta oportunidad estaremos analizando la carrera del día de este viernes 29 de diciembre. Se trata del Eddie Logan Stakes en el hipódromo de Santa Anita Park, séptima competencia. Esta carrera del día, recuerden que llega a ustedes, el análisis de la carrera del día llega a ustedes presentado por DRF Pets. Y esa súper promoción de duplicar el primer depósito, 250 dólares. La autoridad, el hipismo, el Daily Racing Form, la iguala a esa cantidad. Usted tiene 500 mangos y 10 dólares adicionales. Son 510 dólares. Mientras, a medida que usted apuesta en DRF Bets, irá acumulando créditos los cuales puede intercambiar por otros productos del Daily Racing Form. Recuerden que restricciones y condiciones aplican. Y muy importante, utilizar el código, tal y como aparece aquí en pantalla, DRF Espanol. También DRF Formulator llega a ustedes gratis todos los días con la carrera del día. La mejor herramienta, sin lugar a dudas, para analizar una carrera de caballos. El DRF Formulator. Todas las variantes, todas las notas que usted tenga sobre los ejemplares, simplemente las coloca en el Formulator. Y una vez que estos ejemplares vuelvan a correr, aparecen sus notas allí por orden, como magia, la magia de DRF. Y, por supuesto, hablando de los otros programas, los clásicos, los tradicionales, también están disponibles gratis para ustedes todos los días en nuestra plataforma. Recuerden, FreePPs. Los programas de carreras clásicos gratis para ustedes del Daily Racing Form. Vamos a ver la nómina de esta edición del Eddie Logan Stakes a disputarse en el hipódromo de Santa Anita Park. Recuerden que para el momento de analizar esta competencia no tenemos la información de los ejemplares retirados. Se trata de potros dozañeros, 100 mil dólares en premios a repartir, 5 y 59 la hora de salida basados en la costa este del país. Es decir, a las 2 y 59 de la tarde en la costa oeste. Podemos dictarle rápidamente lo que es la línea matutina, 12 a 1 para el número 1, 3 a 1 para el número 2, 8 por 1 al número 3, 12 a 1 el número 4, 6 a 1 el número 5, 8 a 1 el número 6, 7 por 2 para el número 7. El favorito, American Hope, 5 por 2, 7 a 2, Stay Hot, que viene de ganar un evento de corte selectivo. El número 9, la carrera aparentemente se debería decidir entre estos dos últimos. Vamos a ver el Pace Projector antes de ofrecer nuestro análisis con Practically Broke. Número 3 en una proyección según el Time 4 US de un tren de carrera muy rápido. Este ejemplar viene de correr en 5 furlongs, alarga a una milla en esos 5 furlongs, pasó en 22.2 y 45.4, lo que fue su victoria. En su única salida, de nuevo, aumenta distancia y según el Time 4 US, este va a ser el que esté marcando los parciales en la primera media milla. Recuerden también que el número 4, Invincible, correrá sin blinkers en esta oportunidad. Le quitan los blinkers, lo cual Doug O'Neill tiene 15% de efectividad en este caso con el número 4, Invincible. 15% de efectividad en cuanto a cuando le quitan los blinkers a sus ejemplares. Y por último, Lord Burlington, número 2. Este ejemplar es el que tiene la mejor cifra de remate según el Time 4 US, Humberto Rispoli. Un jinete que no necesita presentación. Podemos ver allí el número 2 con esas letras LP, Ley Pace. Lo que indica que es el que tiene la mejor cifra de remate de los que aquí participan en esta carrera del día. Recuerden visitar nuestra página, DRF en espanol.com, y descargar todos los programas de carrera gratis que a diario les ofrecemos, tanto nacionales como internacionales. En cuanto a mi pronóstico, regularmente no tiendo a, o trato de mantenerme alejado de los ejemplares de bajo dividendo, porque soy fanático del alto ROI. Siempre he dicho que en el mundo de las apuestas lo único que importa es el ROI, el retorno de la inversión, Return of Investment. Cuánto dinero ha puesto, cuánto dinero me llevo a mi casa. De nada hago con ganar 5 carreras y son 5 favoritos, y mi ROI va a ser prácticamente ni siquiera el doble con lo que entré. Entonces, trato de buscar ejemplares de buenos dividendos, pero cuando se encuentra uno con caballos que vienen en ascenso, o caballos prospectos, o ejemplares que pueden ser, según el papel, los rivales a vencer, no hay otra cosa. Simplemente utilizar ese ejemplar, tratar de buscar diferentes exóticas. Como les dije al principio, la carrera debería decidirse entre los números 8 y 9. ¿Por qué elijo American Hope? La razón principal es porque, ¿por qué puedes decir? Bueno, ¿por qué estás eligiendo American Hope? El cual vemos en pantalla cuando rompió su maiden en su segunda salida. Él debutó en Seifur, lo llevaron a la milla. Y noten cómo mejoró este caballo, tanto en cifras de velocidad, como en lo que fue su manera de correr. Él pasó a dominar y pudo contener el avance. Algo que me gustó mucho, el ejemplar, pudo contener el avance de el rey rey, el que venía atropellando en esa oportunidad. Flavian Pratt, Phil DeMato, les decía que hay ejemplares que vienen de romper maiden special way, como es el caso de American Hope, o vienen de ganar un maiden special way. Y está el caso de Stay Hot, que ya es ganador selectivo. O está el mismo caso de Lord Burlington, número 2, que viene de ganar un Stakes. Y luego finalizó tercero, cuarto, perdón, detrás de Stay Hot. Y en el mes de septiembre había corrido también un grado 3 detrás de Endlessly. Endlessly repitió en su salida. Creo que es un ejemplar también que hay que considerar. Pero cuando ustedes ven Santanita o Del Mar y ven pistas de grama y ven a Phil DeMato, realmente ya eso cambia un poco lo que es el análisis de la competencia. Porque estamos hablando del entrenador más efectivo en estos dos hipódromos, en este tipo de superficie y en este tipo de eventos. Si tomamos en consideración estos tres factores, grama, Stakes y Pratt, estamos hablando que en los últimos dos años Phil DeMato tiene 31% de efectividad y un ROI de 2.49. En general, es decir, sin Flavien Pratt, tiene 26% en los últimos dos años. Phil DeMato ha sido el dueño de lo que es las pistas de grama y sobre todo en Stakes en California. Se ha convertido prácticamente en el Shop Brown de la costa oeste. Y este caballo, no crean, American Farrell ha sido que se ha caracterizado por ser productor o más efectivo en las pistas de grama. De hecho, tiene 13%, ha dado 135 ganadores en pistas de grama el triple coronado American Farrell. Así que American Hope creo que es ejemplar que va a continuar su evolución. Entiendo que la carrera es pareja. Posiblemente recibamos este 5-2, quizás un 3-1, porque a última hora estoy seguro que Stay Hot va a recibir dinero y el número 2 también va a recibir dinero. Si ustedes tienen 3-1 este ejemplar, créanme, vale la pena colocar su dinero en este caballo American Hope, el de Gary en Mary West. Otro detalle. Es poco común ver a estos propietarios, propietarios Gary en Mary West, enviándole caballos a Phil de Amaro. Quizás también han entendido que este es el hombre al momento de inscribir en pistas de grama en California. Así que American Hope, el número 8, es mi selección. Recuerden también que fuera de los stakes, Phil de Amaro tiene 30% de efectividad con Flavien Pratt en general desde el 2022. Así que los números siguen hablando y prefiero en esta oportunidad, como por tratarse de potros de dos años, prefiero en esta ocasión enfocarme un poco más en las estadísticas que avalan en este caso a este alazán doceñero American Hope que defenderá mi top pick en la carrera del día de este viernes 29 de diciembre. Recuerden, el Eddie Logan Stake de 100 mil dólares programado como la séptima carrera en San Sanito Park, 5 y 59 de la tarde, hora del este. Así que gracias a lo que es Daily Racing 4 en cuanto a Free PPs, programas de carreras gratis, también DRF Bets que hace posible este espacio y DRF Formulator todos bajo la autoridad, la autoridad del hipismo, el Daily Racing 4. De mi parte, solo me queda decirles que recorran la milla extra. Hasta el próximo programa.